hola qué tal amigos de motomoteros hoy ya se termina la saga de vídeos con tomás por la mañana porque está hablando mucho de maría hoy vamos a aprender de iconos referentes me quiero parecer a tomar tomás puertas de pronto algún chiquito quiere aparecer de tomar puertas les vamos a conocer hoy el icono el referente el man que se manso yo algún día ver y que gracias al trabajo pues hoy lo lo puede estar viviendo entonces vean el intro y corre vídeo bueno tommy quiere este sí esta es la toma y barcelo obviamente muchas gracias por su tiempo y lo que yo quiero saber como el referente yo creo que todas las todas las personas tienen como un icono alguien entonces que está el man que le gusta la velocidad y posiblemente le gusta valentino rossi está el man que le gusta el motocross y le gusta el que le gusta el dacar etcétera vos que era la de una martín cardenal martín sí es el piloto que más ha admirado colombiano y hasta en estados unidos yo creo que desde chiquito pues martín me lleva años pues un poquito mayor que yo pero pero siempre ha sido como el icono pero aquí en colombia me parece a mí en el deporte que haga el motocross era el más de eso y cuando yo tenía 6 7 años martín corriendo pues yo corrí en 50 y corrí en 85 125 y siempre la veía pues como el que mejor montaba el más pulido el que más cuántos años tiene este man no se tiene ocho nueve años más que yo y cuando tú empezaste la vuelta lo veías como el look como el icono el mancito que corría que pronto pero siempre fue muy cercano siempre siempre fue o sea siempre hablabas pero nunca corrías con él no si no vinimos a correr juntos ya muchos años después hace seis años y que se siente correr con el icono con ese man que siempre soñó usted pronto ser como él y que ahorita gracias al trabajo ya está poniendo con el mal no muy bacano yo creo que cuando yo empecé a correr en estados unidos en red bull en el 2008 martín era uno de los que ganaba en estados unidos y era como de las figuras pues del campeonato y hasta el 2013 que corrió en estados unidos antes dije para europa era era como uno de los personajes pero los pilotos más más referente y con más victoria yo creo que todavía tiene el récord de victoria de una categoría de 600 el mal todavía sigo corriendo no no ya no ya retiro y siempre lo vi pues era el amigo pues el que salíamos a comer o nos poníamos a hablar en la pista a mi papá lo regañaba y le echaba cantaleta pero cuando se ponía el casco siempre me parecía que era el piloto más techo que ha tenido Colombia y lo sigo diciendo para mí el piloto el más techo en motocross en super motar fue uno de los primeros que empecé a montar super motar aquí en el juan pablo no saben que es eso el juan pablo es como un parque que tiene como una ciclorota por dentro y allá corríamos antes yo siempre he sido como el icono aquí en Colombia y me parece pues como la calidad de persona y de piloto es muy muy bacana de dónde sale ese número 12 corrí ve empecé con el 69 que era el piloto el número del piloto que antes corría con mi papá pero mi papá siempre ha sido como mecánico o entrenador de alguien pero él nunca ha corrido si mi papá ha corrido de los días muchos años tuvo un accidente muy fuerte y se retiró ok y ahí yo todo como eso que de tercero en un departamental en un 3 y el 3 y cogí el 3 y de ahí el 22 porque me gustaba pero espérate iniciaste con el 69 por el puerto de si por velita se llamaba los que saben pues de motos hace muchos años lo reconoce en velita si porque el piloto de mi papá ya después el 3 de capricho de niño chiquito que quedó tercero en un caporate y después el 22 y una... el 22 por qué por qué? porque me gustaba y ya después hubo un cambio por ahí como de categoría de motocross como de 50 a 65 y cogí el 12 y otro amigo que el que mantenía stopita cogí el 70 y ya me peleé como a ganar a ganar a ganar a ganar con ese número y se volvió de la suerte y ya por aquí me lo tatué y todo y peleaba yo me iba para Estados Unidos y peleaba por el 12 ah no que es que un gringo lo tiene no iba y hablaba con él venga es que yo vengo con este 12 de Colombia tan déjeme coger el número y por ejemplo en Inglaterra me tocó el 112 pero siempre buscaba un número que tuviera el 12 ok listo que carreras digamos que tienes pensado hacer Isla de Man o te parece muy peligroso? no me dejan no te dejan pero te gustaría si mucho yo creería que usted vaya a hacer cuando Daniel Fernández empezó no es que es otro vídeo pero cuéntanos un poquito cuando Daniel Fernández empezó con todo el tema de ir a la Isla de Man, ir a la Isla de Man darle parte de mi papá siempre han sido muy amigos toda la vida y me di familia y todo el tema de este proyecto juntos porque pues aquí en Colombia las empresas pues gracias a Dios y todo el trabajo que hemos hecho me escuchan y me apoyan mucho en todos los temas y yo llegué a mi casa con eso y mi papá yo creo que no apago el cigarrillo y lo moría y no yo no papá mira que es que para ir a la Isla de Man no tengo que ganar es simplemente tan pues como ir a conocer la Isla correr después no 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 y una de las empresas una de las personas que más me ayuda en colegir cuatro niños actualmente todavía vive en Estados Unidos telemanager que no tampoco cero si usted ya pasa a Isla yo no le consigo un dólar yo no le consigo un casco ni nada así pero pero en tus planes futuros está cuando ya seas independiente cuando ya seas un chico cuando te salga barba lo que estamos hablando ahorita estoy yo aquí sin prender el celular soy muy desesperado y me da miedo eso por eso no volví a correr callejeros en la pista en el autódromo y así soy muy calculo mucho donde pararme faltando una vuelta vueltas por dentro por ver a la curva pero también si no encuentro el hueco no encuentro por donde trato de intento lo intento como sea y la manguita las piedras una llanta pero en la calle si lo pudimos ver en vello ahí lo machista me da como miedo me gustaría Macao Macao lo han dicho mucho no que dice tu papá no no callejeros nada cero cero pero bueno Macao yo creo que la carrera la vida profesional de un de un que de un motociclista sea que se puede acabar pronto o sea tú tienes ahorita 27 años hasta cuán hasta qué tan viejo puedes estar andando en las motos o sea eso depende al menos en Colombia de dos cosas muy fundamentales el patrocinio o la capacidad económica que tenga el piloto y las lesiones tengo 27 años pero si en estos días viene la semana pasada viene a tallarla 3-10 y tenía un dolor en el hombro es que ahí se vea en la cancha camisa no se ve pero como me cae la clavícula ay wey oye así porque se subió 20 milímetros entonces va a un hombro normal como es y va a este como es entonces yo digo que eso también depende mucho de la suerte con la que corra uno yo digo que para la carrera para la calle que tuve en vez yo era para tener una fractura peor pero todo salió bien bueno es mal tienes pensado si se acaba el motociclismo que haces pues tú después de montar en moto todos los días mentira me enloquezco yo no sé trabajar en rap y si me va a tocar algo que de plata pero que en moto si no la verdad como estamos hablando ahorita trato de montar motocross toda la semana me mantengo en moto para arriba y para abajo vengo a bogotá en moto si me toca trabajar otra ciudad hoy en moto no lo haría el autódromo de todo en moto recomendaría que la gente tome como como algo profesional el motociclismo de velocidad o sea sí y se lo recomiendo pero sin regalar el trabajo exacto está pasando mucho y eso ojalá me crea una polémica pero están regalando hay pilotos muy buenos con imagen buena con redes sociales buenas con resultados buenos que ya le va a regalar un bus en una chancla de tres puntadas y yo le pinto toda la moto desde casa a vivir exacto hay cosas que eso es un tema muy largo pero hay cosas que si yo el domingo se acaba la carrera y al otro ya tengo que madrugar a pintar casas y a lavar carros y estoy ganando y tengo una imagen porque no me enfoco en cobrar el espacio no vuelva a ser millonario un día a otro pero cobre lo justo exacto y las empresas lo escuchan a uno no regalen el trabajo por por favor primera vez que digo esto al público ahora no sea una polémica no pero es que es así porque lo mismo les de pararse los instagramers y todo eso si total eso dañan la plaza como dicen en medellín ve este man es el mejor parce muchas gracias muchos éxitos esperamos por pronto verlo en Macao y si pronto convenció más a su papá en la isla del mar aunque es complicado no redes sociales arroba con mi puerta con mi puerta ahí estaba que lo sigan este man tiene mucho camello pasa ya el campeón aquí el 2019 no super motor coronamos les tengo una sorpresa para el final del jimping colombia para que vaya en una categoría nueva para correr así por ahí me dijiste pero es contarnos no no pero vayan pero vayan pues así está porque este man va a correr en una moto muy grande muy muy chévere se me había olvidado algo no sé pero algún día se me va a descortar parte muchas gracias a ustedes y gracias por su tiempo chao chao acá lo cogimos pero ya me acordé que sin gafas si te dicen que te van a patrocinar para una para un equipo en moto gp lo harías si claro ese es el sueño mío desde chiquito ese es el gran sueño moto gp si yo me fui a correr a estados unidos y a europa y a todos lados pensaba pues soñando que algún día iba a ser el piloto de moto gp o sea roguemos porque es el sueño de cumplirlo mal de pronto no creo no pero ojalá este vídeo lo veas algunos tesos 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 y fue mareo ojalá que se cumpla parcero ahora sí chao chao gracias